Agentes del organismo de investigación judicial destacados en la delegación regional de Pérez Celedón investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 57 años de edad de apellido Chacón, quien falleció en el sector de Barucito de Pérez Celedón durante la tarde del sábado. Informes preliminares indican que los hechos se dieron pasadas las 5 de la tarde, cuando al parecer el ahora fallecido escuchó una discusión en la vivienda vecina, por lo que fue a ver qué sucedía y en ese momento estaba un sujeto agrediendo a una mujer, por lo que este intervino. Presuntamente, el hombre que agredía a la mujer tomó el objeto contundente, algo similar a un tronco, y lo golpeó en varias ocasiones en su cabeza. El agresor en ese momento se dio a la fuga y Chacón falleció en el sitio. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. El señor de apellido Chacón Vargas, ya el homicida fue detenido, se identifica como Junior Cascante Garro, de 33 años de edad, era vecino del lugar. Desde el domingo iniciamos un proceso de conversación y negociación con él, y al final de cuentas, pues ahorita en la mañana se entregó en el organismo de investigación judicial. Ya lo vamos a procesar y se le va a trasladar por el homicidio de Rodrigo Chacón Vargas. Las investigaciones en torno a este caso continúan.